Yo creo que si todas las mesas tienen puntos interesantes para el tema de fortalecimiento de la acción comunal, esta mesa es la mesa que en realidad representa el verdadero sentido de la acción comunal porque es la mesa de vivienda, servicios públicos, hábitat y ordenamiento territorial. Yo creo que los comunales necesitamos de una manera digna poder, por el simple hecho de ser, y natales comunales tocar las puertas del gobierno nacional para tener un beneficio diferente a los demás en los territorios frente a todo lo que tiene que ver con la escena territorial de su sitio para la acción comunal. Esta relatoría la realizamos gracias al acompañamiento de los compañeros de Boyacá, del Cesar, de La Guajira, Norte de Santander, Bogotá, Cundinamarca, Cúcuta, La Guajira, Cincelejo, bueno, entre otros, y Guaviales, exactamente. Partimos precisamente con conceptos de compañeros como Bolívar, el Atlántico, que fue muy acertado al decir que dentro de la ley 21, 21 de 66, del 20 de 21, artículo 83, nos dice lo siguiente, los organismos de la acción comunal podrán desarrollar proyectos de elevamiento de construcción o autoconstrucción de vivienda, frente a las cuales se podrán aplicar los subsidios familiares de viviendas de interés social, para las cuales podrán construir organizaciones populares de vivienda, de acuerdo que hubo establecido en el Decreto 2391 de 1989, y que se encuentran vigentes en las políticas públicas habitacional lideradas por el Gobierno Nacional, siempre y cuando se cumplan con los requisitos dispuestos en la normatividad para el acceso de las respectivas subvenciones para el desarrollo de estos proyectos, los organismos como gana poder crear dentro de su estructura orgánica una figura específica, empresas o comisiones que serán reglamentadas en sus estatutos. Parágrafo, en todos los casos, para el desarrollo de los proyectos de la referencia, los organismos de acción comunal deberán desarrollar el útil con las residencias contenidas en las normas técnicas establecidas. Es por esa razón que nosotros, en nuestro equipo de trabajo, de manera articulada, manejamos tres mesas. Esas mesas se dividieron primeramente en ordenamiento territorial. Porque primero tenemos que arrancar por el territorio para poder saber si es un diablo o no en la región de la arena y en ese territorio. Entonces, esta mesa, número uno, brazo dividido, arrancó con lo siguiente y dice, todo proyecto de ordenamiento territorial empieza a ser un proyecto por parte de la Secretaría de Planeación con visto bueno a la alcaldía, luego pasa a la función municipal para su aprobación según la ley 338 de 1927. ¿Qué ventajas tiene esto? Hay desventajas, frente a que por desconocimiento, la acción comunal no llega a los espacios que corresponde para reclamar nuestros derechos. Segundo, se ha visto demorado en el interés de los ciudadanos el tema de la circunvalía. Tercero, en los espacios no se tiene en cuenta a los comunales para ser expresados dentro de la planeación municipal, departamental y nacional.